¿Qué es la menopausia? Empezamos la primera mesa redonda con el título La menopausia, abanico de posibilidades. Ante todo, quiero dar las gracias, como no, a Montserroura por todo su trabajo, su inteligencia, su coraje en organizar esta apuesta en común en mesas redondas que siempre es muy fructífera. Como sabéis, yo soy la madrina de Ella y el abanico y para mí ha sido siempre un placer encontrar salas llenas de mujeres, hoy con máscaras, pero estoy segura que detrás de esas máscaras hay vuestras sonrisas y vuestro cariño. Sin los fórums de Ella y el abanico, que organiza Montserroura, estos diez años, mis diez años, hubieran sido más pobres. ¿Qué quiere decir eso? Pues que me ha impresionado su naturaleza, su infatigabilidad, para sacar fuerzas en momentos muy difíciles de su vida y convertir estas situaciones en este abanico de posibilidades. Me gusta ver su página, Ella y el abanico, porque en ella se comparten miedos, se habla claro, se intenta cambiar todo si es necesario, a vencer inseguridades. He visto relatos de mujeres que hablaban desde su verdad. He visto estimular a personas a escribir, a compartir, a sentirse guapas y guapos, por dentro y por fuera. He sido testigo, pues, de cambios a mejor, provocados por el estímulo del autoconocimiento que ofrece desde su página Ella y el abanico. En este momento, cuando el propio conocimiento de uno mismo es el mayor, donde uno y una podemos ser mucho más útiles, ofreciendo un servicio de escucha en contención a los demás hombres y mujeres, es con ese espíritu que Monse nos reúne hoy aquí. Monse es una persona que tiene muchas cosas que a muchas mujeres nos gustaría tener. Su pasión por la vida, por conocer más allá de las fronteras sus viajes, que si los que conocéis aquí sabéis que son típicos de ella, cuanto más lejos mejor, su necesidad en compartir y en querer ser más sabia. Muchas gracias, Monse, donde estés. Hoy me toca presentaros especialmente a cinco sabios en lo suyo. Una fisioterapeuta y osteópata, una quiropráctica y tres doctores, cada doctor de una especialidad distinta, un fitoterapeuta, un doctor en genética y un fundador de la primera unidad de menopausa en España. Todo un ramillete de sabiduría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!